El Ejército Nacional logró la captura de alias Manteco, cabecilla de una compañía de la guerrilla del ELN. Junto a él se logró la captura de cuatro subversivos más. Tres buses están disponibles para trasladar a los migrantes desde el municipio de Tame hasta el Puente Internacional. Autoridades venezolanas solo dejarán pasar 200 venezolanos. Secretaría de Salud Municipal dio a conocer los protocolos del ABC para abrir sus establecimientos comerciales. Contratistas no tienen disculpas para iniciar nuevamente los trabajos. Taxistas, alcaldes y gobernador se reunirán el jueves para llegar a un consenso para reactivar el transporte intermunicipal. Solo faltará Ucatame, Crabonorte y el municipio de Puerto Rondón. Representante de la Cámara le cantó la tabla a la Occidental de Colombia-Otzi en plenaria de la Cámara de Representantes. Citarán a control político al Ministerio de Minas y Energía. El Instituto de Deporte Inder Arauca firmó convenios con el Ministerio del Deporte. Hasta el momento, 38 personas han sido contratadas con estos convenios. Consejo de Arauca aprobó subsidio en acueducto y alcantarillado por la pandemia del COVID-19. Tres meses durará este alivio que otorgará la Administración Municipal. La Administración Departamental de Arauca reconoce la labor del campesino en su día. También hace un llamado a trabajar por el campo. Y en su columna de Malatesta, habitantes de Arauca no estarían cumpliendo las leyes y tampoco las medidas sanitarias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!